Música Tenemos a mi, raramente a mi extrema izquierda, a Juan Ramón Rayo que es director del Instituto Juan de Mariana, autor de su obra conocido y columnista en el Confidencial actualmente, profesor en el Centro de Estudios OMMA y autor prolífico donde los haya. Bueno, su juventud que es insultante le ha dado en así tiempo para escribir un montón de libros, que son casi diez, ¿no? Juan Ramón, prácticamente, no lo sabe ni él. El último es contra la nueva teoría monetaria anterior, contra renta básica, etc. En el centro tenemos a Diego Sánchez de la Cruz, que es periodista, analista económico y político, también es profesor de IE University, autor de Sin Medias Tintas, una recopilación de entrevistas con personalidades de la política y la economía, que salió hace un par de años, creo, y se presentó aquí mismo también, en una edición anterior de Liberacción, y nos viene a hablar hoy de su libro, como tantos otros autores, aunque quizá indirectamente en este panel, que se llama ¿Por qué soy liberal? ¿De acuerdo? Es un manifiesto donde él nos explica sus razones y sus motivos. Y a mi izquierda, no tan extrema, también, perdonad, es Ángel Fernández, que participa en este panel como especialista en la Escuela Austríaca de Economía. Ha recibido, hace dos años quizás, el doctorado con una tesis sobre el padre Juan de Mariana. Los tres están invitados a hablar, aparte de sus publicaciones, de teoría monetaria. El dinero, la moneda, en el orden actual y en un orden liberal. Y yo voy a pasar el micrófono al tercero, que no lo tiene Juan Ramón, con la pregunta, cualquiera la puede responder, ¿Cómo debería ser, qué características necesita un dinero de un sistema liberal? Bueno, lo primero de todo es que el dinero debería ser libre y debería estar exento de todo tipo de interferencia y de privilegio gubernamental. Y eso es, desde luego, lo que hoy no existe. Idealmente, además, el dinero no debería ser una deuda, sino que debería ser un bien, y en concreto el bien más líquido de una sociedad. Hoy, por desgracia, el dinero es una deuda, es una deuda del Banco Central, una deuda, en última instancia, del Gobierno. Y eso permite, pues, que las deudas no se terminen, o no necesariamente se terminen de pagar nunca. Porque la manera de liquidar las deudas, en última instancia, es con dinero. Pero si la base monetaria de un país es deuda, pues, en muchos casos, lo único que hacemos es refinanciar la deuda, es pagar las deudas privadas con deudas públicas, que están continuamente en rollover. De manera que las malas inversiones, que en última instancia están financiando esas deudas, no se terminan de liquidar, sino que obtienen un sostén permanente, una conexión de oxígeno permanente, que, de alguna manera, y de ahí la importancia de que el dinero sea libre, que, de alguna manera, socavan la soberanía del consumidor y del ahorrador a la hora de decidir qué se consume, qué no se consume, dónde se invierte y dónde no se invierte. El Gobierno, manipulando el dinero, la moneda que nos ha impuesto a todos, es capaz de sostener artificialmente inversiones que nadie en el sector privado querría sostener. ¿Puedo? Lo más curioso del caso es que la crítica, digamos, a la intervención del Gobierno y a la no limitación del Gobierno ya se daba en los siglos XVI y XVII y lo hacían los escolásticos españoles. Y ese marco institucional que ellos definieron o que supieron identificar junto con muchos principios del crecimiento económico, pues se perdió en el paso de los siglos. Eso habría un largo debate para discutir cómo se perdió, ¿no? Hasta llegar a la modernidad donde no existe ese marco institucional. Ese marco institucional defendía el derecho a la vida, defendía el derecho a la libertad, defendía el derecho a la propiedad, defendía el derecho a la igualdad de trato ante la ley y defendía sobre todo el principio de la soberanía del pueblo cedida en fideicomiso a los gobernantes, al rey y a su corte, mutatis mutantis al gobierno actual o al Estado actual. El Estado todavía estaba en formación, estaba surgiendo, lo que existía era más un gobierno y un Estado de administración incipiente, no con un tamaño pequeño, no con los tamaños que tenemos hoy en día. Y ellos reclamaban el principio de consentimiento también del pueblo frente a las elevaciones de impuestos, en el caso de Juan de Mariana, o incluso frente a la alteración de la moneda. O sea que entonces también se producía la alteración de la moneda para financiar las guerras. A mí lo que me gustaría saber sería qué pensarían hoy en día muchos de estos autores a los que estabas aludiendo si se encontrasen con el desaguisado monetario en el que estamos sumidos todos. Porque además con el paso del tiempo empieza a ser evidente que hemos pasado uno de una concepción de la banca central en teoría independiente en teoría para solucionar episodios de liquidez efectivamente en un mecanismo empleado para apuntalar a entidades insolventes en primer lugar. Pero hemos ido evolucionando y sobre todo a raíz de la última crisis hacia un esquema en el cual le pedimos a la banca central que solucione todo. Ya no que solucione un problema, insisto, la historia de la liquidez ya hace tiempo que ha quedado atrás otra cosa es el discurso oficial por donde vaya ya no que solucione un problema de solvencia que evidentemente hemos visto como el banco central en Europa, pero además en Inglaterra lo hemos visto por supuesto en Japón desde hace décadas y también lo hemos visto en Estados Unidos como hemos entrado ya a apuntalar a entidades insolventes por supuesto. Pero además, y lo que me parece aún más grave es que abiertamente parece ser ya doctrina adoptada por todos los partidos si bien en distinto grado la idea de que el banco central ya no es que tenga que estabilizar un problema de liquidez ya no es que tenga que apuntalar una entidad insolvente no, es que tiene que apuntalar todo el modelo económico pendiente de reformas que no se quieren hacer. Yo por ejemplo en el libro no hablo tanto de moneda hablo tanto de la otra cara de la moneda la otra cara de la moneda son los problemas fiscales y los problemas fiscales que a su vez están muy relacionados con el crecimiento porque la acumulación de deuda podría ser sostenible en un entorno de crecimiento alto desde luego no lo tenemos hoy en día en Occidente es precisamente la vía por la cual se está tapando todos esos agujeros y todas esas carencias que tenemos en nuestro modelo de desarrollo económico actual en el mundo desarrollado. Por eso me preocupa especialmente la cuestión de la moneda porque ahora mismo no solamente es que esté manipulada no solamente es que le estamos pidiendo a un banco central algo que jamás debería hacer y que jamás podría hacer sino porque además estamos intentando solapar por esa vía o traspasar a un futuro que no va a ser muy lejano la resolución de problemas inmediatos que son nuestra falta de crecimiento y nuestros problemas elevados perdón, nuestros problemas de elevado en deudamiento privado y en deudamiento público que son a su vez consecuencia de no haber hecho caso a esos consejos que ya vienen de atrás y que además en la teoría futura se siguen repitiendo de manera equivocada. La tesis doctoral de Ramón Rayo que iba sobre la gran recesión que él llama y él miraba hacia atrás hacia los años 30 y analizaba la gran depresión que ahora es una gran recesión en el año 2007-2008 hay bastantes similitudes y todos los populismos que estamos viendo y la inestabilidad política tiene una raíz en la pérdida tiene una raíz también moral y una pérdida en las clases dirigentes de esos referentes institucionales y también en el pueblo en el pueblo poder reclamar cuando te suben los impuestos poder reclamar cuando te están alterando el valor de la moneda a Juan de Mariana le costó la cárcel el reclamarlo durante un año a los 73 años de edad pero esos referentes se han perdido y la verdad que la labor de reconstrucción intelectual de todo ese pensamiento y de todo ese marco institucional que se definió en los siglos XVI-XVII y que se ha perdido poco a poco probablemente con las ideologías con esos constructos que son religiones seculares decía Chesterton que cuando alguien no cree en Dios cree en cualquier otra cosa y es verdad las ideologías han venido a sustituir y el estatismo el marxismo el nacionalsocialismo incluso el nacionalseparatismo han venido a sustituir a lo que eran las religiones tradicionales y están imponiendo una serie de valores que son totalmente destructivos de lo que es una sociedad civilizada por eso es importante tratar estos temas que estamos tratando en los libros yo creo la moneda es poder es poder económico y hoy la moneda la controla quien no debería tener el poder que es el Estado si la moneda estuviese controlada recayera en manos de cada ciudadano ese ciudadano sería soberano frente al Estado porque de hecho la moneda la moneda de oro tradicionalmente era una forma de limitar el poder del Estado de impedir que el Estado gastara más de la cuenta porque restringía contingentaba su capacidad de endeudamiento artificial y por tanto obligaba a que el Estado si quería gastar más tuviese que robar claramente materialmente más a través del sistema fiscal arriesgándose a una revuelta tributaria entre los contribuyentes y el problema efectivamente es que esas instituciones y esas ideas ese caldo intelectual que reclamaban una limitación del poder político y que estaban dispuestos a utilizar la institución monetaria entre muchas otras para limitar ese poder político pues ese caldo intelectual ha desaparecido y hoy lo que se busca no es una limitación del poder político sino una limitación de la esfera individual para ampliar el poder político y eso lo estamos viendo también muy claramente en los últimos movimientos donde ni siquiera les basta con tener moneda fiat que es lo que trato en el libro contra la teoría monetaria moderna no solo les basta con tener moneda fiat que como os decía es una deuda del gobierno que pueden manosear a su antojo sino que incluso están hablando de la necesidad de eliminar el dinero en efectivo para que ni siquiera los ciudadanos puedan escapar de la tiranía bancaria y estén obligados a tener su saldo de liquidez en forma en el formato de una deuda del banco es decir estamos o estaríamos obligados todos a prestar un crédito al banco que fuera fiscalizable primero por el banco pero segundo evidentemente por el estado que está aliado con ese banco a través también evidentemente del banco central que es una institución creada por el estado para el lucro y el rescate permanente de una banca insolvente y líquida y conducente a los desastres financieros más recurrentes como los que acabamos de vivir la pérdida de la libertad monetaria es una pérdida de libertad individual fenomenal pues muchísimas gracias a los tres un aplauso para nuestros ponentes gracias un aplauso un aplauso Gracias.